Soy un hombre aventurero Soy un hombre aventurero Soy un hombre aventurero Le voy a mentar su madre Pero no quiero flores el día de mi despedida Sigo siendo el mismo arriba Mi mesa ya está llena de amistades verdaderas Esta noche me gancho con amigos del rancho No quiero flores el día de mi despedida